Música Nogales es una ciudad con rostro migrante, ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos, rica en cultura por las diversas personas que convergen en ella. Música Desafortunadamente, también es una ciudad militarizada, controlada por el crimen organizado, marcada por la cicatriz del muro fronterizo, el recordatorio permanente de la desigualdad entre dos países. Música Se vuelve en blanco fácil para un negocio millonario, se les despoja de cualquier pertenencia, incluso de la vida misma. Música Música Que si nos habían hecho una maltratación, una discriminación, que aquí había un abogado para que nos ayudara en los derechos humanos, que para mí son unos ángeles, de veras, caídos del cielo, todavía hay gente buena en el mundo. Música Con los servicios humanitarios queremos dar respuesta a las necesidades urgentes de las personas migrantes. Música 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 Me agarraron cruzando, bueno, a punto de llegar a Estados Unidos. Música 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 Cuando me detuvieron, me revisaron, me sacaron mis cosas, y el, o sea, el policía, o el, o sea, me abrió las piernas, así, me revisó, pero, así, o sea, con, o sea, brutalmente, ¿no? Música 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 Pues yo pienso que la gente migra no por gusto ni porque quieran tener más dinero, sino que es por la necesidad que uno tiene de ver los hijos que necesitan tantas cosas y uno no se lo puede dar. Música Porque si tú vas a trabajar, te explotan, te pagan muy poco, yo trabajaba en un restaurante y me pagaban 500 a la quincena, Dios conoce mi necesidad también, sí, por eso yo migré a querer estar en Estados Unidos. Música 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 Música